Buenas tardes de nuevo. Hoy vamos a hablar de Alfred Stiglitz o Stiglitz. Espero que mi garganta me lo permita. La semana pasada me jugó una mala pasada y espero que hoy podamos hablar con normalidad. La verdad es que para mí este fotógrafo es todo un regalo y espero que a partir de hoy algunos de los aquí presentes podáis empezar a descubrir un fotógrafo extraordinario. El fotógrafo está considerado uno de los fotógrafos más influyentes y de mayor importancia en la historia de la fotografía y en Estados Unidos no solo eso, sino uno de los más grandes artistas que ha producido su país. Este fotógrafo es norteamericano y no fue solo fotógrafo, fue fotógrafo, fue escritor, fue ensayista y la verdad es que con su actividad consiguió elevar la categoría o la fotografía a una nueva dimensión, verdaderamente en defensa de la fotografía como arte. Vamos a hablar del pictorialismo y de la straight photography o fotografía directa. Él empieza siendo pictorialista y al final de su vida va evolucionando y se nota una gran transformación en el transcurso del tiempo, una madurez que le lleva a un cambio de mentalidad y de actitud en defensa de unos nuevos valores que va descubriendo con el paso del tiempo. Esta frase es muy significativa. Alguien le pregunta una vez que cómo aprende alguien a ser fotógrafo y él dice mirando. Hace un momento mirábamos unas fotografías de Camera World, del libro que os vamos a enseñar ahora dentro de un rato, y el ojo fotográfico hay que entrenarlo. Aprendiendo a mirar, me ha corregido esta mañana José, lo hemos estado comentando esto, y es verdad. Mirando y aprendiendo a mirar. Podemos mirar, pero no ver lo que hay detrás de nuestra cámara, del objetivo. Bueno, este hombre nace en New Jersey, en Estados Unidos. Es hijo de inmigrantes judíos. Nace el 1 de enero de 1864. Curiosamente, comienza el año con su nacimiento. Y muere en el lago George, en Lake George, en Nueva York, en 1946. Como vemos, nuevamente un fotógrafo que está a caballo entre dos siglos y que bebe de las fuentes de ese periodo transitorio entre dos siglos. Su infancia transcurre en Manhattan. Estudia en los mejores colegios de Nueva York. Su familia tiene una buena posición económica, hasta que se emigran a Berlín, nuevamente, donde empieza a estudiar ingeniería. Algo que no le gusta y deja de lado y se dedica a estudiar lo que es su verdadera pasión, la fotografía. Ahí se documenta, viaja, empieza a leer muchos libros. Entra en contacto con el mundo fotográfico en Europa, con un gran auge. Y ya en 1887 se presenta a un concurso y obtiene el primer premio. Con su fotografía, Bellagio, en el Amateur Photographer of the Year. Y obtiene un jurado presidido por Peter Henry Emerson y obtiene el primer premio, que es la fotografía que vamos a ver a continuación, que cautiva a Emerson. Y es esta, donde el sujeto principal vemos a un niño que está riéndose. Es una fotografía muy distinta a algunas de las que realiza años después. Esta quizás sea algo más inocente. No vemos visos de manipulación ni de retoque. Es una fotografía quizás más aproximada a lo que también hace al final, directa, en la línea con Paul Strang. Bien, él participó con casi todos los colectivos importantes a nivel mundial de la fotografía. El Lincoln Reed es un grupo británico que se separa de la Royal Photographic Society londinense. El Camera Club de Viena, el Fotoclub de París, el Camera Club también de Nueva York. Y mantuvo estrecho contacto con todos estos colectivos. De hecho, en el Lincoln Ring fue el segundo fotógrafo norteamericano en ser socio. Cuando vuelve a Estados Unidos es nombrado socio, perdón, vicepresidente de Camera Club y director de la revista Camera Notes. Se apodera de la dirección editorial que la dirige ferramente. Era un hombre con mucho carácter, mucho temperamento, extraordinariamente meticuloso. Él dice que la fotografía era una pasión y después se convierte en una obsesión con el paso del tiempo. Un año más tarde, tras abandonar Camera Notes, funda Camera Work. Ya no es esclavo de nadie, se sentía un poco encorsetado, comprimido por el Camera Club y Camera Notes. Y aquí puede desarrollar todas sus ideas. Camera Work probablemente sea la publicación fotográfica más importante de la historia. Y en este libro que veis aquí, que alguno ya tiene, me consta, al módico precio de 9,95, podéis ver todas las fotografías publicadas en la historia. Se publican 50 números de este libro y vale 8, perdón, 9,95. La única pega que yo le pongo es el tamaño, es un poco pequeño. Entonces, para apreciar algunas de las fotografías que veis aquí en el interior, no se pueden apreciar en todo su detalle. Si queréis, va a circular. Le podéis echar un vistazo libremente, lo pasas por ahí, Peto. Bueno, esta revista se convierte también en el boletín de la Galía 291, que es una galía que abre después. Y el, digamos también, en la revista oficial de un movimiento, que es el Photo Secession, que él crea. Ahora, un detalle, ¿de dónde obtiene esta idea la palabra secesión, para separarse de esa corriente o grupo que dice que la fotografía es algo meramente científico y para captar la realidad, y no la entiende como un arte? De ahí nace este grupo. Bueno, pues en 1898 hay una exposición en Alemania en la que participan varios pintores, entre ellos Toulouse-Lautrec y Munch, cuyo cuadro de grito me consta que a él le encanta y pasa a la historia, es un cuadro extraordinariamente conocido. Conoce esa exposición y se queda con el nombre Secession. Es un grupo de pintores también que marca una nueva tendencia en la pintura. Y él, años después, adopta ese nombre y crea este grupo, este movimiento. El pictorialismo es una tendencia, una corriente que agrupa una serie de pintores que nace en Europa. Hay pictorialistas británicos, franceses, vieneses y también americanos, que pretende defender la fotografía como una forma de arte. Y recurren a escenas románticas, se basan incluso en la mitología en ocasiones, en la pintura clásica, y crean atmósferas difusas, con foco blando, con tramas incluso, y no reniegan de manipular ni el negativo ni la impresión posterior. De hecho, veremos ahora un ejemplo en el que se observa una fuerte intervención tanto en la placa obtenida como en el positivo. Eso cambiará con el paso del tiempo, gracias también a Stieglitz. Aquí tenemos a algunos de los pintores más representativos de este movimiento, como son Robert de Machia, al que conocen Francie, con el que después mantiene una activa correspondencia, Alvin Landon Coburn, Henry Kunsch, George Davidson, Edward Steinsen, que es un fotógrafo que haremos dentro de dos sesiones y que también juega un papel extraordinariamente importante en la historia de la fotografía en Estados Unidos y en el mundo, como veremos más adelante, dentro de dos semanas, y algunas otras más, Julia Margaret Camon, Anne Brickman, aquí a la derecha vemos una foto de Anne Brickman, que se llama La Fuente, y en España destaca la obra de José Ortiz Echagüe. España es un caso un poco aparte, donde el pictorialismo pervive casi hasta los años 50 aproximadamente, mientras que en el resto del mundo ya ha desaparecido. Nosotros vamos un poco por detrás, o bastante por detrás, en dar ese despegue, en ese salto una fotografía distinta, más directa, que es lo que vamos a ver al final de la sesión de hoy. Otra fotografía de Anne Brickman, vemos que tiene valores pictóricos, compositivos, vemos líneas de fuerza, esta es una foto conceptual, el contacto con la naturaleza, escenas desnudos, es decir, la fusión entre la roca, la persona, es decir, es una foto muy pictórica, como podemos ver, y muy en línea con el movimiento del que estamos hablando. Otra foto de otro actor que os recomiendo, Clarence Hudson White, este hombre además abrió una escuela de fotografía en Nueva York, es de 1899, son algunos ejemplos de pictorialistas. De Robert de Machi, esta se llama composición giratoria, y aquí vemos el efecto negativo positivo, y vemos el alto grado de intervención, tanto en la placa como posteriormente en el positivo. Ese efecto giratorio lo ha conseguido a base de rayar el cristal para darle esa atmósfera, esa pictórica, o mujer con el portadibujos. Bien, y vamos a hablar un poquito de camera work, aunque ya han surgido algunos apuntes, algunas pinceladas, esta es la portada de la revista, que es diseñada por la portada y la topografía por Edward Steichen, un amigo y compañero coetáneo. Marcó una inflexión en la historia de la fotografía en Norteamérica. Stieglitz se ocupaba personalmente de la selección de todas y cada una de las fotografías, era obsesivo con la calidad de la impresión, la calidad de las fotografías impresas, jamás se había conseguido en nada igual, era absolutamente exquisita, cosa que no vamos a poder apreciar en ese volumen, pero era de una fidelidad, importaba hueco grabados de Alemania, y las impresiones eran en papeles de altísima calidad, papeles japoneses, como podríamos observar si tuvieramos algunos de los originales. Él se encargó, además, de antes de que desaparezca Camerano de la escena, de esos 50 números, de quemar los últimos 1.000 o 2.000 ejemplares, antes ha distribuido copias por todas las principales instituciones y museos de los Estados Unidos, después las destruye todas, para desgracia nuestra. Bueno, esta es otra foto que aparece en CameraWorks, Edward Steichen es el fotógrafo más representativo de este boletín, donde se le dedica incluso un monográfico y aparecen en torno a 83 fotografías de él. Aquí vemos a Stieglitz con Frank Euglien, Edward Steichen y Kuhn en 1907, pues observando algunas fotografías, previamente ese trabajo probablemente de selección para CameraWorks. El nombre CameraWorks hace referencia a los CameraWorkers, que eran los trabajadores de cámara. No eran fotógrafos hasta entonces, sino que se llamaban así mismo como CameraWorkers, trabajadores de cámara. Y de ahí viene el nombre de la revista. Esta es una doble cara de la propia revista, donde vemos una foto de Brickman y a la izquierda una del propio Stieglitz. Y esta es esta foto o este dibujo o composición que aparece en la revista también y que ilustra de alguna manera el movimiento fotosecesionista. Vemos un fotógrafo con una cámara de gran formato y para sorpresa nuestra está basada en esta, en una propia foto en la que vemos a Stieglitz subido a lo alto de un puente con esa cámara que pisaría lo suyo. Es uno de los primeros fotógrafos, además, que utiliza las que llamaban Hand Camera, las cámaras de mano. Gracias al señor George Eastman aparece la cámara Kodak y la fotografía empieza a ser, digamos, proletaria o estar al alcance de todos. Y él es uno de los primeros defensores de la utilización de la cámara manual que era denostada por el resto de fotógrafos. Bueno, empieza... Gracias a este movimiento se marca un punto de inflexión que vendrá también impulsado después por la galería que abre en el número 292 de la 5ª avenida. Y vamos a ver ahora después alguna foto también de esta galería. Esta es la galería 291. Gracias a Edward Steichen, que tiene un pequeño apartamento en Nueva York, se da cuenta de que puede disponer de un espacio para mostrar las fotografías del colectivo, del movimiento fotosecesionista. Hasta aquel entonces prácticamente no había locales, ni museos, ni instituciones para poder observar y apreciar la fotografía, lo cual fue un paso absolutamente pionero. No existía el MoMA, ni el Guggenheim, ni otras instituciones, ni el Centro Internacional de Fotografía que funda Robert Kappa en 1947, o Cornel Kappa, su hermano, perdón. Estas instalaciones, además de albergar pintura, como vemos, se dedican a establecer puentes entre Europa y Estados Unidos. Hay cuadros de Cézanne. La primera exposición de Picasso, del desconocido Picasso, del desconocido Matisse, en Estados Unidos, es gracias a Stieglitz. Es decir, importa grandes corrientes de la modernidad, se da cuenta de que algo está cambiando en Europa y que ahí están siendo pictorialistas y que tienen que reinventarse de alguna manera. Brancusi, Rodin, los grandes autores, escultores, pintores, incluso fotógrafos europeos, viajan a Estados Unidos y exponen allí. La revista era prácticamente financiada del bolsillo del propio Stieglitz, con la salvedad de algunas aportaciones de los socios, que no cubrían prácticamente nada, y algunas impresiones publicitarias. Aquí vemos el calendario de exhibiciones, que la propia revista recogía en la parte izquierda, y a la derecha un anuncio de ópticas anastigmáticas de aplicación universal, con gran velocidad y apertura como es F6,8.